MISERIA Bonus Unidad Valores Nada Se les cayó algo Estará bien o Antonio Claudia la pagó Tudo bem Tutupén, Tutupén, ¿de dónde es usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? De Brasil. Sí. ¿Dónde es la cartulina? Trajo un choclo abajo del vestido. Esta es usted. Yo soy de ti. Esta es usted, ¿eh? ¿Cualquier cosa? Este es su guión. Miseria, bruna, sean fuera. De estado, de te. De te fe. De te fe. De te fe. ¿Qué hay en te fe? ¿Eh? ¿Qué se come en te fe? Mucho peche. Mucho peche. Mucho peche. Mucho pecado, ¿qué más? Mucho pecado. Mucho chorizán. Mucho chorizán. ¿Qué se bebe? Benauso. ¿Eh? Charizán benauso. Sí. ¿Y qué se bebe? Leite. Leite. ¿Cuál es el pájaro nacional? El pájaro nacional es el sujeto vichifláutico. Ajá, perfecto. Bueno, veo que es muy difícil, ¿no? Es un concurso muy aperto. Sí. Muy aperto. Usted tratando fe. Es difícil. Que no hay nada jaro. Es total gada, ¿eh? Mirá. Es la sobrina de Luis Alfino.